El gobierno regional de Cataluña proclamó la victoria del CIE en el referendo para declarar su independencia de España. La Generalitat estimó que 2,2 millones de personas salieron a votar. Sin embargo, por los enfrentamientos con la policía, que intentó detener los comicios, aún no está claro el índice de participación. Y es que la jornada del referendo catalán estuvo marcada por la violencia. Según datos del Departamento de Sanidad Regional, 844 ciudadanos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía. Por su parte, el Ministerio del Interior de Madrid informó que 33 policías sufrieron heridas. Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que en Cataluña no hubo un referendo, sino un episodio para acabar con la democracia. Por su parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, se prepara para una declaración unilateral de independencia. Son las 7 de la noche en Punto Hora, Bogotá, Quito, Lima y 2 de la madrugada en España. Damos inicio a esta transmisión especial sobre el referendo independentista que Cataluña realizó en las últimas horas, a pesar de la expresa prohibición del gobierno español. A lo largo de esta hora les contaremos cuáles fueron los resultados, qué pasará con España y la región y las reacciones de la comunidad internacional, con informes de nuestros corresponsales. En Barcelona nos acompañará Mathieu de Tailac, en Bruselas Esther Herrera. Y también tendremos el análisis en estudio de nuestros invitados Sebastián Serrano, activista pro-independencia radicado en Colombia. La periodista española Julia Alegre y Alirio Ramírez, subsecretario de Migración del Partido Popular de España en Colombia. Vamos a dar inicio con los resultados oficiales reportados por el gobierno regional catalán. Durante el 1-O, como ha sido bautizada la jornada del referendo independentista, al menos 2,2 millones de personas de las 7,5 que habitan la región salieron a votar. El 90% de los participantes le dijo sí a la separación de España. Ahora, según la ley de desconexión aprobada previamente por la Generalitat y luego suspendida por el gobierno central español, Cataluña tiene 48 horas para proclamar su independencia, que anunció el presidente regional, Carles Puigdemont, pero que ya fue descalificada por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Al menos 844 ciudadanos y 33 agentes de seguridad españoles resultaron heridos en episodios de violencia que se desataron cuando las fuerzas del orden intentaron detener los comicios. Aquí un informe de Santiago Aristía. Al grito de votaremos, los catalanes resistían el embate de la Guardia Civil Española. La jornada del referendo de independencia de Cataluña comenzó marcada por los disturbios, con las fuerzas policiales intentando impedir que la votación se realizara y parte de la comunidad catalana decidida a asistir a las urnas. La policía antidisturbios española interrumpió en mesas electorales de Cataluña, confiscando urnas y boletas para detener un referendo que los catalanes no planean abandonar. Uno de los lugares embestidos por la policía fue el colegio donde supuestamente votaría el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Allí se registraron incidentes y enfrentamientos. Finalmente, el líder independentista emitió su voto en otra institución. Hoy el Estado español ha perdido aún mucho más de lo que ya había perdido hasta ahora. Y los ciudadanos de Cataluña hoy hemos ganado mucho más de lo que ya habíamos conquistado hasta ahora. Según autoridades catalanas, centenares de personas resultaron heridas. Pero la vicepresidenta de España, Soraya Saenz de Santa María, dijo desde Madrid que la policía actuó de manera proporcionada. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia. Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades. A pesar de la acción policial, ciudadanos en diferentes puntos de la región emitieron su voto en el marco de un sufragio que no tendrá validez legal, dado que ya fue declarado ilegal por la justicia española. Vamos a profundizar esta información y por eso establecemos a esta hora contacto con Mathieu de Taylac, corresponsal de France 24 en Cataluña. Mathieu, tras el referendo de autodeterminación, ¿cuál es la situación que se vive? Pues la situación... Una fiesta en el centro de Barcelona, en el centro de los independentistas, en la de Cataluña. Ahora algo menos se terminó, la gente volvió a sus casas. Hubo música, fiestas, unas imágenes que podemos ver ahora. Una pantalla gigante, donde también se vio en directo la apropiación de los resultados por parte del gobierno nacional catalán. Y por eso no fueron las manifestaciones muy numerosas, como se hace cada año en la diada, la fiesta nacional catalana el 11 de septiembre, pero sí gente contenta de esa victoria del 90%, porque hay que reconocer que se movilizaron el voto del sí, los independentistas, mientras que muchos de los unionistas prefirieron no participar en un referéndum que no conociera legal. Justamente sobre eso, Mathieu, le quiero preguntar. ¿Ya se tienen datos acerca de cuál fue el nivel de participación durante este referéndum? Usted dice 90%, pero ¿se sabe de cuántos ciudadanos en Cataluña? Sí, hablemos de 2.400.000 que habrían participado, o por lo menos el gobierno catalán distingue entre las papeletas que han podido ser analizadas, porque otras, es verdad, han sido secuestradas por las fuerzas del orden, porque sus instrucciones eran las de hacerse con las urnas, con el material electoral para impedir que se celebra un referéndum que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Entonces dicen que hay 2.400.000, que son para ellos votos emitidos y válidos, sobre un censo de algo más de 5.300.000, creo. Entonces, más o menos la mitad de su censo podría llegar a la mitad si añadimos las papeletas que han sido recuperadas, intervenidas por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Mathieu, háblenos acerca de la huelga general. Pues hay un sindicato, sobre todo, ASGT, que ha convocado una huelga general apoyado por algún partido independentista anticapitalista que se llama la CUP. No sabemos aún qué seguimiento puede tener. Es una propuesta que hace tiempo que está en debate entre los independentistas. Los independentistas es un mundo muy plural, también hay que entenderlo. Hay desde esas posiciones de huelga general, que son más de la parte de izquierdas, del independentismo, y también hay partes más conservadoras. El propio presidente de la Generalitat de Cataluña viene de un partido que siempre ha sido un partido de centro-derecha conservador, que en general no está muy por la labor de huelgas generales. Entonces es un poco una incógnita qué seguimiento puede tener. Mathew, gracias por la información que nos entrega a esta hora desde Barcelona. Sabemos que es muy tarde allí en esa parte de Europa. Vamos a continuar con información aquí en el estudio y por eso voy a dar la bienvenida en este momento a nuestros tres invitados que representan las diferentes posturas frente al referendo que se realizó el día de hoy. Nos acompaña Sebastián Serrano Reinal, activista pro-independencia de Cataluña, radicado en Colombia hace ya varios años. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, buenas noches a todos y agradecer a France 24 por esta oportunidad tan plural, un poco usual en el resto del Estado español. Muchas gracias. A usted, a usted, Sebastián. También nos acompaña Julia Alegre, periodista española, radicada también en Colombia hace muchos años. Julia, bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, pues hablemos de este tema que nos tiene un poco, bastante tristes. Creo que a todos ya seamos de una parte u otra de España. Algo que vamos a discutir en tan solo minutos. Y finalmente, Alirio Ramírez, subsecretario de Migración del Partido Popular de España, en su representación en Colombia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien. Estamos entonces aquí representadas las tres figuras que se enfrentan también en España en este momento por el referendo. Hay una ley de desconexión que fue aprobada hace algunas semanas por la Generalitat y por el presidente Carles Puigdemont. Según esa ley, en 48 horas Cataluña tendría que declarar su independencia. Pero esa ley fue anulada por el gobierno español. ¿Qué va a pasar entonces en los siguientes dos días después de estas votaciones que acabamos de presenciar? Si quieren arranco yo. Sinceramente, creo que lo que va a pasar en estas 48 horas no soy muy optimista al respecto. Hay una cuestión y es cierta. Esta ley está suspendida no por el gobierno, sino por el Tribunal Constitucional. Faltaría ya que el gobierno decidiera sobre el tribunal. Cosa que a veces pongo en sospecha. Las siguientes 48 horas yo creo que van a ser de un intenso debate ya vivido en el entorno político. Hoy lo que hemos escuchado es la voz del pueblo. Hemos visto cómo habla el pueblo en las calles de una forma pacífica. Hemos visto también cómo lo reprime las fuerzas de autoridad del Estado en cumplimiento de sus funciones. Evidentemente no me meto en eso, toca respetar la ley. Entonces, en estas siguientes 48 horas, sinceramente creo que esta ley en el Parlamento se va a desarrollar. Las circunstancias del referéndum te aseguro que no han sido como las que nos habrían gustado. Se ha dicho aquí que el presidente Puigdemont está por la declaración unilateral de independencia. Es una opción que contempla muchísima gente. Pero, sinceramente, dado el, como bien comentaba el corresponsal en Barcelona, dado el corte conservador de uno de los partidos que está en el gobierno a día de hoy, sinceramente creo que le vamos a dar bastantes vueltas a este tema de la DUI. Pero pues hoy definitivamente se ha hecho un paso muy importante para nosotros. Hemos podido... ¿Presidente histórico, podríamos decir? En Cataluña estamos un poco hartos ya de los presidentes históricos porque llevamos seis años de, o de hecho creo que bastantes más, con unas ganas de hacer historia. Pero sí, definitivamente creo que hoy la gente se ha quitado las máscaras, ¿no? Ya vemos quién es nuestro adversario político. Así se escude en las fuerzas del Estado. Y ya vemos cómo son los catalanes en las calles. Alirio, ahora le quiero preguntar a usted, de parte de los ciudadanos que están en pro de permanecer en España, ¿qué va a pasar con las siguientes 48 horas? Yo creo que es esperar la reacción que tengan los catalanes frente a lo ocurrido hoy. Porque definitivamente lo ocurrido hoy ha demostrado que la ciudadanía en general no quiere la independencia de Cataluña del Estado español. Quiere seguir unida como efectivamente la Constitución lo dice, la unidad territorial es lo que la gente quiere. Y es lo que ha permitido que España sea fuerte, sea grande y sea histórica. Sin embargo, hubo muchos disturbios y fueron protagonizados por las personas que sí querían la independencia. Claro, por supuesto, porque es una lucha por algo que realmente no es legal. El artículo 155 de la Constitución lo estipula. De tal manera que al violarse ese artículo, el gobierno, el Estado actúa, pues, defendiendo la Constitución y las leyes, la democracia, que es en definitiva lo que prima en el Estado español. Julia, y ahora le voy a poder ir a usted que se ponga en el medio y nos diga qué es lo que tiene que pasar en las siguientes horas. Yo lo que pienso ahora mismo es que hay que ser prudentes desde las dos partes. Creo que ya hemos tenido suficiente del discurso de la ruptura, la politización de un malestar, que es verdad que es creciente. Es decir, el catalán quiere ir a votar. Desde mi punto de vista, no de esta manera. Había que garantizar unos mínimos, tanto para los que querían votar y decir, yo quiero la independencia como para la gente que se quiere quedar ahí. Incluso para los catalanes que no están en Cataluña, que por cuestiones de trabajo, lo que sea, ya no viven ahí. Creo que tenemos que cambiar un poco nuestros discursos. Creo que la España, que reivindica la unidad, tiene que empezar a decir que Cataluña no se vayan. En vez de decir Cataluña sí es España, creo que los catalanes también tienen que empezar a pedir a su gobierno, bueno, vale, ahora tú dices que somos independientes, pero ¿cuál es tu opción política? O sea, tu gobierno, ¿cómo ves el Estado, el nuevo Estado que se supone que me has vendido? Creo que hay que ir poquito a poco y sobre todo nuestros políticos empezar a llamar a la unidad, porque es lamentable las imágenes que hemos visto, es lamentable. Lo que ha sucedido el día de hoy. Sí. Bueno, vamos a invitarlos en este momento a que veamos juntos una nueva información que sucedió apenas esta tarde cuando el gobierno español aseguró que en Cataluña no hubo un referendo, sino un episodio que busca acabar con la convivencia democrática. Por su parte, el presidente de la región autónoma abrió la puerta a una declaración unilateral de independencia. Este es un informe de Valentina Sánchez. Tras una agitada jornada, el presidente de la Generalitat de Cataluña aseguró que los catalanes se han ganado el derecho a independizarse, pero abogó porque se mantengan abiertos a un diálogo que favorezca los intereses de la región. Mi gobierno, en los próximos días, enviará los resultados de la votación al Parlamento catalán, donde está la soberanía de nuestro pueblo, para que actúe de acuerdo con la ley de referéndum. La ley de referéndum, aprobada por el Parlamento catalán el pasado 6 de septiembre, establece un carácter vinculante y basta con que el sí obtenga un voto más que el no para que se proclame la independencia. Sin embargo, la norma fue anulada por el Tribunal Constitucional de España dos días después. Por ello, para el gobierno español, la consulta es ilegal y sus resultados no son válidos. El presidente Mariano Rajoy indicó que el referéndum es parte de una estrategia contra la convivencia democrática. No ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible. El delegado del gobierno español en Cataluña criticó el papel de los mozos de escuadra, la policía catalana, y aseguró que la Guardia Civil española tuvo que actuar con fuerza para controlar el despropósito del gobierno de Puigdemont. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están actuando con responsabilidad, con profesionalidad y con proporcionalidad, que es lo que deben hacer y es lo que están cumpliendo. Previamente, el portavoz del gobierno catalán aseguró que el Ejecutivo español tendrá que responder por la violencia registrada durante la jornada de referendo. Las acciones del gobierno de España lo convierten en la vergüenza de Europa. El Estado español, que ha estado muy comprometido ante el mundo contra la violación de derechos humanos, terminará respondiéndole a las cortes internacionales. Los líderes independentistas catalanes han convocado una huelga general para este martes, 3 de octubre, en respuesta a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad españolas. Volvemos en estudio y es que muchas de las críticas que ha habido a la jornada de hoy es el exceso de la fuerza que fue utilizado por las fuerzas del orden para evitar que se realizaran las votaciones. Ustedes tres son ciudadanos que han vivido en España, ustedes dos provienen de Cataluña, pero también son españoles y usted ha representado al partido PP en Colombia. 844 ciudadanos resultaron heridos después de la jornada de hoy. ¿Cuál es la lectura de la violencia que se vivió en Cataluña? Bueno, yo voy a hacer una aclaración, yo soy de Madrid, parte obviamente de mi familia madrileña, otra parte catalana. Entonces yo creo que tengo a lo mejor esa parte intermedia de lo que está suponiendo este tema a nivel también de romper un poco el tejido social incluso en las familias, pero bueno, eso al margen. Hablando de lo que tú decías, Ángela, es lamentable. O sea, es lamentable. Obviamente el referéndum es ilegal. Si uno se basa en unas normas estatales que están en una constitución, el referéndum es ilegal. Ahora, que sea ilegal no significa que tú puedas sacar toda la fuerza del Estado de esa manera. El problema aquí no es la Guardia Civil, no es la Policía Nacional. Es decir, ellos tienen que cumplir con una ley. El problema es quienes ponen a los cuerpos del Estado, ya sean los Mossos, ya sea la Policía Nacional, ya sea la Guardia Civil, uno contra otros. Ese es el problema. O catalanes contra españoles, bueno, que para mí seguimos siendo todos españoles, pero bueno, catalanes contra castellanos o contra andaluces. O sea, el problema es ese. Ahora, la Guardia Civil estaba, obviamente, pues bueno, su trabajo era ese. El problema ya es ahí el meternos en la desproporcionalidad, porque al final las imágenes con niños, con gente mayor, es lamentable. Uno no puede transmitir ese tipo de imágenes. ¿Qué dice usted, Sebastián? Condenar, condenar absolutamente la actuación policial de hoy por parte de los cuerpos de seguridad del Estado central. Hemos visto violación flagrante de derechos fundamentales que van más allá de ninguna constitución. Todas las protestas, hasta la fecha, todas y cada una de las protestas del independentismo catalán han sido pacíficas. Nunca se ha arrojado ni una sola piedra. Hoy han habido disturbios. Treinta y tantos agentes heridos, cuarenta y tantos, no recuerdo exactamente el número, 33, si es bien cierto que uno no puede controlarse cuando le pegan. Condenar absolutamente esta desproporcionalidad. Hoy igual lo que debería hacer el señor Millo es presentar su dimisión inmediatamente. Decir que lo de hoy fue proporcionado es faltarle a la verdad directamente y tratar de emitir un mensaje de lo que no ha pasado. Hoy hemos visto como policías nacionales se cebaban con una chica en unas escaleras rompiéndole los cinco dedos de la mano por gusto, se reían. Están los documentos, señores, vayan a Twitter, no se queden con lo que dice Televisión Española, no se queden con lo que dicen todos los medios españoles. Lo que hoy ha pasado es muy grave, creo que se les ha escapado el concepto de fuerza a ellos. Estamos en el siglo XXI, hay 51.000 formas de parar este tipo de cosas. De hecho, podrían haber tomado partido, digo, ejemplo de lo que hizo el gobierno catalán con el multireferéndum, que fue en 2014 y no se celebró y no se rompió ninguna mano, no hubo 800 y tantos heridos. Entonces, quiero que quede esa sensación de que hoy nos han masacrado en las calles y que nuestra actitud desde las 5 de la mañana, porque esa era la idea, era pacífica. Sebastián, le voy a cortar ahí un momento porque necesito que Alirio también nos diga cuál es su posición en nombre, bueno, del gobierno que usted representa aquí en la mesa de France 24. Sí, más que el gobierno, pues es hacer parte del partido que está en el gobierno. Indiscutiblemente, es una situación bastante difícil para las dos partes, pero el poner en riesgo la constitucionalidad por parte de una comunidad autónoma buscando la independencia a través de este referendo que desde el primer momento en que fue lanzado se ha declarado ilegal y se les ha dicho que no lo realizaran, pues ha motivado que hoy ocurriera lo que ha ocurrido. Es indiscutiblemente lamentable porque no debiera ocurrir ni lo uno ni lo otro. Pero, pero, sin embargo, rápidamente usted opina que entonces fue o no fue desmedida la reacción de hoy por parte de las fuerzas. Es posible que haya sido desmedida en ciertos asuntos. Indiscutiblemente se está defendiendo una nación, la unidad territorial, la democracia, la constitución, la ley. Vamos a ver cómo sigue avanzando esta situación. Por el momento los invito para que veamos una nota acerca de la historia, porque lleva años Cataluña reclamando su independencia de España. La situación que hoy vimos en Barcelona no es nueva. El deseo independentista en la región se remonta a inicios del siglo XX y son muchos los partidarios de construir un nuevo Estado catalán. Pero fue solo hasta el 2010 y es que el conflicto entre España y Cataluña se hizo más evidente. Vamos a ver cómo se originaron las distintas movilizaciones hasta hoy en el siguiente informe. Una cultura particular, una lengua diferente y costumbres marcadas son algunas de las razones que Cataluña argumenta para querer independizarse del gobierno español. El problema identitario se convirtió en un tema político en 2006 cuando Cataluña aprobó un estatuto de autonomía que buscaba más independencia económica y política. El Partido Socialista, que gobernaba España en ese momento con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de España contra el Estatuto. Cuatro años más tarde, en 2010, la Corte determinó que el texto redactado por los catalanes carecía de base jurídica y lo declaró inválido. La tardanza en la decisión y la nulidad del Estatuto hicieron que los catalanes fortalecieran su deseo de plena independencia. Más de un millón de ciudadanos inundaron las calles de Barcelona a favor de la intención independentista. Básicamente no quieren nuestra cultura, no quieren lo que aportamos, solo quieren nuestro dinero. Pues la solución es la independencia. Dos años más tarde, en 2012, la crisis económica española que llevó a profundos recortes sociales continuó reforzando la idea. El 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, los ciudadanos se manifestaron, una vez más, en una jornada que cada año se repite con fuerza. Es el espíritu de que la gente está harta de España y quiere independizarse. Hay problemas económicos, hay un sentimiento de que nos menosprecian. En 2014, el gobierno catalán, en cabeza de Artur Mas, realizó una consulta simbólica para preguntarle a los catalanes si estarían de acuerdo en independizarse. De 2,3 millones de votantes, el 81% quería la independencia. Actualmente, la atención se centra en el referendo programado para el domingo 1 de octubre. Madrid lo ha declarado inconstitucional y ha llevado a cabo incautaciones de documentación y capturas para intentar que se detenga la consulta. Los defensores de la independencia han señalado que no se suspenderá el referendo y han anunciado que lucharán por todos los medios legales para realizarlo. Y se une en este momento a nuestra mesa de trabajo la periodista Yanira Gómez de France 24 quien además es catalana. Yanira, tiene la palabra para hablar de un tema que es muy incisivo dentro de lo que ha sucedido hoy en Cataluña y es el folclor, la lengua, eso que los hace a ellos distintos o que los hace sentirse con las ganas de independizarse. Sí, Ángela, pues tenemos que saber que como todas las comunidades autónomas de España, Cataluña tiene también sus particularidades culturales, no solo porque habla un idioma distinto que es el catalán, que se enseña en las escuelas y también forma parte de los órganos administrativos, de hecho usualmente alguien que viva en Cataluña es bilingüe, puede utilizar catalán, castellano, dependiendo del lugar o la familia en la que haya nacido, eso dependerá, por supuesto, pero bueno, al margen de eso, en Cataluña tiene la particular de tener un folclore caracterizado por ejemplo por la danza, una danza típica que es la sardana, pero también podemos encontrar en muchas festividades unos castellers que son unas torres humanas, pero al margen de estos detalles, Cataluña, por supuesto, tiene su música, su literatura y algo que los espectadores pueden reconocer fácilmente en Cataluña es una cultura arquitectónica muy concreta que se llama el modernismo catalán que surgió a finales del siglo XVIII, principios del XIX y que ese modernismo catalán pretendía, no solo era movimiento arquitectónico y cultural en general, sino pretendía que la sociedad catalana diera un salto más allá y se modernizara, ¿no? Al margen de todos esos asuntos que son los que hacen tan única la comunidad catalana y a Nira, están los movimientos de asociaciones, háblenos de estos que han tomado tanta fuerza en las últimas décadas. Pues, para que sea claro para los espectadores, el movimiento asociacionista en Cataluña surgió a inicios del siglo XIX y entonces lo formaban distintos gremios de trabajadores de distintos oficios. Lo que entonces hacían ellos era controlar un poco el estado social, si había algún problema, porque esto se enmarcaba en un movimiento obrero de entonces, si había algún problema ellos se ocupaban, pero dando un gran salto en los acontecimientos, este movimiento de asociaciones permitió, por ejemplo, crear unos ateneos que eran espacios populares donde artistas y grupos culturales se reunían para tratar el futuro del país y también el idioma, pero seguramente en el contexto de la dictadura de Francisco Franco fue cuando Cataluña sufrió la mayor represión, por ejemplo, de su lengua y es en ese momento cuando el asociacionismo permitió que muchos artistas y gente en general se reuniera para poder utilizar una lengua que les era prohibida, por ejemplo. Pero sin adelantarnos mucho más, son estos elementos culturales muy a grosso modo los que han provocado que muchas personas hoy acudieran a las urnas para pedir un Estado independiente, pero por supuesto no son los únicos elementos. Vamos a avanzar sobre este tema más adelante, Yanira, pero mientras que usted estaba hablando, nuestros invitados aquí estaban haciendo caras y tienen muchas opiniones sobre lo que usted estaba diciendo. Alirio, rápidamente, ¿cuál es su respuesta? No, que Yanira habla de que en Cataluña pues existe la libertad de hablar catalán y de hablar castellano. Yo he dicho así con la cabeza que no, porque efectivamente yo soy extranjero en España y muchas personas en España, en Cataluña se les ha prohibido hablar en español o mejor dicho, tienen que hablar catalán para poder comunicarse con las demás personas en las escuelas, en las universidades. Sin faltar a la verdad, por favor. No, no, no faltó la verdad porque tuvieron que regresarse a otras comunidades autónomas donde no está prohibido hablar el castellano. Entonces, yo lo vivimos en carne propia con gente de nuestras organizaciones, de nuestros asociados. No le pasaría a un ciento por ciento, pero sí hay, usted lo puede ver en las mismas estadísticas de personas que se han tenido que ir de la comunidad de Cataluña porque prefieren hablar inglés, que hablen inglés que hablen castellano. Así, sencillo. Sin embargo, no todos opinan lo mismo, Sebastián. No, claro, normal. Primero me gustaría lo de la violencia para usar la violencia para mantener la unidad del Estado. Eso me recuerda a tiempos pretéritos y a una frase muy española, la maté porque era mía, qué pena con ese Estado. Perdón, perdón, no, no, tengo el derecho a réplica en ese sentido. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 155 en su artículo dice que inclusive para el cumplimiento de la ley puede hacer uso, puede llevarlos a hacer el cumplimiento forzoso de esas obligaciones que Cataluña tiene o la comunidad autónoma como tal, la que sea, si se quiere violar la Constitución. Hombre, sí, pero el objetivo al final es, o sea, es lo que yo decía antes, Ángela, el problema es la dialéctica también. Lo que no se puede es que aquí las dos partes encontradas se esté utilizando una dialéctica que es muy seria, o sea, muy seria. Primero, Sebastián haciendo una comparación también con todo el tema del franquismo, a lo mejor también del machismo, y por otro lado también justificando que hay una norma que es el artículo 155 que sí te permite sacar la fuerza y la fuerza antes de sacar la fuerza hay muchas formas, que es una intervención entre comillas, entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con la dialéctica. El gobierno... Bueno, los voy a interrumpir a todos en este momento porque si bien, Alirio, ese es el debate que tenemos hoy, lo que ha sucedido en Cataluña y cómo ha sucedido, vamos a tener más espacio para hablar sobre esto más adelante. Primero quiero agradecerle a usted, Yanira, por su intervención. Como usted ve, la cultura sí tiene mucho que ver en lo que ha sucedido hoy en Cataluña y en eso estamos de acuerdo todos. Definitivamente. Pero cada comunidad autónoma tiene su propia cultura, entonces cada comunidad autónoma podría decir, no es que yo tengo mi cultura, tengo mi danza, tengo mis lenguas y yo me puedo independizar porque sí, porque tengo una cultura no. Bueno, vamos a ver esos argumentos más adelante. Alirio, no se preocupe, pero por ahora lo que quisiera es que habláramos acerca de las reacciones de la comunidad internacional y por eso los invito a ver esta noticia porque muchos líderes condenaron los hechos de violencia registrados hoy en Cataluña. Dirigentes europeos y latinoamericanos piden la unidad de España. Así reaccionó el mundo. En Reino Unido, el líder opositor Jeremy Corbyn pidió a la primera ministra Teresa May que actúe para poner fin a lo que calificó como muestras de violencia policial contra los electores catalanes. En su cuenta de Twitter aseguró que son hechos chocantes. En esta misma red social, el primer ministro belga Charles Mitchell reclamó un diálogo político para resolver la situación. Argumentó que la violencia nunca puede ser la respuesta. La primera ministra escocesa Nicolás Turrión expresó su preocupación y gestó al gobierno español a adoptar un cambio de rumbo. En Alemania, el líder socialdemócrata Martin Schulz señaló que la escalada de violencia en España es preocupante y que tanto Madrid como Barcelona deben bajar la atención y buscar el diálogo. En su programa semanal Los Domingos con Maduro, el presidente de Venezuela pidió al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, responder ante lo que calificó como una evidente represión brutal por parte de las fuerzas de seguridad y expresó su solidaridad con el pueblo catalán. El pasado mes de julio, el referendo catalán no logró el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para otorgarle validez internacional. El grupo de observadores internacionales de la consulta estuvo integrado por 14 expertos acreditados por la Sindicatura Electoral de Cataluña. Continuamos con este especial sobre el referendo independentista que se realizó hoy en Cataluña, España. Vamos a ir en este momento a Bruselas. Allí nos comunicamos con nuestra corresponsal Esther Herrera, quien nos da un reporte acerca de la posición de la Unión Europea sobre lo que ha sucedido hoy en la región independentista. Durante todo el día de hoy las instituciones europeas han guardado silencio. Se espera que mañana la Comisión Europea anuncie su postura tras los hechos ocurridos hoy en Cataluña. En todo caso, hasta ahora la posición siempre ha sido clara. La cuestión catalana es algo interno que afecta al orden constitucional español. Además, si Cataluña se independizara de España, algo que ha sugerido hace poco rato el presidente catalán Carlos Puigdemont, la Comisión Europea siempre ha sido muy clara. Cataluña dejaría de formar parte de la Unión Europea y por lo tanto se convertiría en un tercer Estado. Por lo tanto, la Comisión Europea está a la expectativa de lo que ha pasado hoy, por lo tanto, quería esperar un poco a las declaraciones del presidente español Mariano Rojo y también del presidente catalán Carlos Puigdemont para mañana pronunciarse, pero en todo caso, la Unión Europea siempre ha sido muy clara. Cataluña forma parte de la Unión Europea de momento y si no, seguiría siendo un tercer Estado y por lo tanto dejarían de existir los tratados europeos en Cataluña en caso de que se independizara. Dejaría de ser parte de la Comunidad Europea, Esther, y además de eso, háblenos un poco acerca de la afectación para el Eurogrupo si es que Cataluña efectivamente dejara a España. Pues en ese caso no es muy claro porque los políticos catalanes, por cierto, siempre han utilizado el argumento de que la Unión Europea siempre ha sido muy pragmática con los problemas y por ejemplo, cuando Alemania se tuvo que reunificar en el año 91, pues entonces intentaron arreglar los tratados para que se pudiera unir sin ningún problema. En el caso de la moneda, de la moneda común, por ejemplo, no está muy claro porque, por ejemplo, es verdad que en Cataluña se utiliza el euro como España, como 19 países de la Unión Europea que también utilizan la moneda única, pero hay otros países que no forman parte de la Unión Europea y que utilizan el euro como por ejemplo Mónaco o Andorra. Por lo tanto, los políticos catalanes siempre insisten en que la Unión Europea será pragmática y que no le pueden eliminar el euro a Cataluña y por lo tanto, como Mónaco o como Andorra tienen el euro también, por lo tanto, Cataluña también tiene derecho a mantenerlo. Y Esther, finalmente, es un tema que usted me va a confirmar preocupa mucho después de eventos como el Brexit que empezó a correr desde el año pasado y otras naciones que han considerado o algunas partes de esas naciones separarse de la Unión Europea. Sí, hay un poco de temor porque el Brexit realmente fue un shock para la Unión Europea, ha sido algo muy duro. Las negociaciones, de hecho, no están funcionando muy bien, así lo aseguró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, esta misma semana. Por lo tanto, es verdad que ahora mismo la Unión Europea tiene mucha cautela para evitar futuros Brexit y por lo tanto, tensiones con otros países. Por ejemplo, es el caso de Polonia. Actualmente hay negociaciones porque Polonia está quebrando la ley, según asegura la Comisión Europea, por varias leyes anticonstitucionales como, por ejemplo, la reforma del Tribunal Constitucional o, por ejemplo, la persecución de ciertas ONGs. También es en el caso de Hungría. Por lo tanto, aún así, la Comisión Europea intenta ser cauta, quiere poner orden dentro de la Unión Europea justamente para evitar el Brexit y también evitar más tensiones. Por lo tanto, es evidente que a la Comisión Europea no le interesa tener tantos problemas y Cataluña es evidente un problema más en la agenda europea. Pues vamos a ver qué pasa más adelante, Esther. Gracias por su información. Y el Banco de España ya advirtió sobre los posibles efectos económicos de una eventual separación de Cataluña. Otros organismos prevén un periodo de incertidumbre que podría ser peor que el Brexit. Informe de María Camila Hernández. Las abarrotadas playas de Barcelona, de la Costa Brava, el Paseo de las Ramblas. El año pasado, estas atracciones catalanas fueron visitadas por 18 millones de turistas. La región atrae un cuarto de los extranjeros que visitan España. Pero el turismo no es la única fuente de recursos de la comunidad autónoma. Para muchos, Cataluña es el motor de la economía española. Grandes compañías de manufactura, el sector bancario, editorial y químico tienen su sede allí. Cataluña aporta el 18,9% del total del PIB nacional, ligeramente por encima de la Comunidad de Madrid. Así como España recibe beneficios de Cataluña, Cataluña se apoya en España. La deuda pública catalana representa el 27% del total de las autonomías españolas y recibe el 25% de la financiación estatal. Por ahora, el Banco de España se ha limitado a decir que, en cuanto a los riesgos que rodean a las proyecciones del crecimiento del PIB en el plano interno, las tensiones políticas en Cataluña podrían afectar eventualmente a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación. Otros son menos moderados. El banco holandés ING afirmó que un Catalexit, como llamó la posible separación catalana de España, podría traer peores consecuencias que el Brexit. Uno de los efectos inmediatos sería la salida de la Unión Europea, el principal mercado de los catalanes. Entre el 2014 y el 2016, el 70% de la inversión extranjera en Cataluña fue de países de la Eurozona. Estos también fueron el destino de más del 60% de las exportaciones catalanas. Según anunció en junio el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la independencia catalana tendría consecuencias en su relación con la Unión Europea. El proceso para entrar al grupo tarda no menos de 10 años y se debe contar con la aprobación de todos los países, incluida España. Otro de los temas alrededor de la polémica de Cataluña tiene que ver con la supervivencia de este Estado si llegara a independizarse de España. Y Sebastia, le pregunto, ¿es posible? Por supuesto. Por supuesto que es posible. Definitivamente si la Unión Europea no hace nada después de lo que ha pasado hoy, la pregunta es ¿nos interesa seguir en ese club? ¿nos interesa seguir en el club que deja morir a tantísima gente en el Mediterráneo? ¿nos interesa seguir en ese club? Si sale de Europa y hay amenazas, el PIB caerá el 30%, no le hacemos caso a esas amenazas. Estamos muy determinados. Sabemos que eso va a funcionar y no le tenemos miedo. Y si finalmente volvemos a una moneda propia, devaluamos su valor y nos convertimos en los máximos exportadores. ¿De verdad me quieren hacer creer que un alemán va a prescindir de las playas de Barcelona en el verano? No me lo creo. Julia, bueno, yo lo primero creo que no puede ser una independencia a la carta. Si uno toma unas decisiones, viene al final con todo. Tú lo has dicho antes, una de las cuestiones por las que también se empezó a avivar el tema de la independencia era por la crisis. El independentismo tuvo el argumento que la independencia resolverá la crisis. Como ha dicho Sebastián, Cataluña es una potencia, eso no se lo puede negar nadie. Pero Cataluña también tiene unas deudas con la administración central que hablan de ochocientos y pico millones. También tiene, por ejemplo, un desfase con todo el tema de la seguridad social. Se habla de tres millones ciento y pico mil. Entonces, tres mil millones, perdón, de euros. Entonces, son unas cifras que son importantes. Yo no digo que no vaya a poder salir adelante, por supuesto, o sea, seguramente sí. Pero también, ¿qué va a pasar con ese dinero del Estado central que también le va a dejar de llegar? Algo que van a tener que pensar definitivamente si es que se logra concretar esto. Pero usted, Alirio, nos va a decir que no, no se puede. ¿Por qué? No, indiscutiblemente si Cataluña se independiza de España, pues no tiene otra alternativa que acarrear con las consecuencias sociales y económicas que ello conlleva. No será tan buena la independencia de Cataluña si podemos ver que muchas empresas se están retirando de Cataluña y del territorio catalán para irse a otras zonas, tanto de España como de Europa, porque efectivamente la problemática que va a ocurrir, la situación económica que va a vivir Cataluña, va a ser bastante difícil. Es algo que no lo quieren comentar o reconocer de cara al público catalán, sino que se lo reservan y más o menos tienen la opinión que tiene Sebastián. en ese sentido de lo hacemos porque lo hacemos, ¿cierto? Y denos el agua donde nos dé, pero realmente el pueblo va a sufrir mucho porque esas exportaciones, ese 60% que exportan a Europa, por más que luego puedan recuperar alguna exportación de estos, de sus productos, va a necesitar un tiempo bastante largo mientras todas esas relaciones se van a volver a tener. entonces no lo veo imposible en el sentido de que no va a haber independencia, no creemos que vaya a haber independencia, el referéndum ha sido ilegal y esto ha sido un paripé de este grupo pequeño de gobernantes que se quieren cargar a Cataluña. Vamos a hablar un poco más acerca de las dificultades o desafíos económicos que usted menciona, Julia, y es que si bien si Cataluña dejara a España, pues esto afectaría a la Unión Europea, pero también afectaría a Cataluña a nivel internacional, ¿cómo es el tema? A nivel internacional, bueno, yo estoy de acuerdo con la corresponsal de Bruselas porque obviamente afectaría, pero creo que ahora mismo la Unión Europea va a ser muy pragmática, ahora mismo la Unión Europea se tiene que enfrentar a un Brexit, se tiene que enfrentar a determinadas cuestiones nacionalistas o por ejemplo lo que está pasando en Alemania o con el tema de los refugiados, entonces yo creo que ahora mismo no le interesa tener otro problema como bien ha dicho ella de, bueno, ahora tenemos que enfocar todo, venga, Cataluña, pero tenemos todos los frentes aquí abiertos, no, desde mi punto de vista no va a haber independencia ahora mismo porque yo creo que ya se van a poner a dialogar todos y dando respuestas consensuadas a todos los bandos, no me gusta decir bandos porque deberíamos estar todos juntos, pero bueno, esa es mi posición. vamos a ver qué va a pasar Sebastián con esta salida de Cataluña, pero usted diría que se ve más perjudicada la Unión Europea o la región española hasta el día de hoy. Yo creo que la más perjudicada en todo este juego es España, ¿no? De ahí el temor, no hay que olvidar que la economía catalana es el 20% del PIB de España, no hay que olvidar que a pesar de que digan lo contrario aquí nuestro compañero, las empresas no dejan de llegar a Barcelona y estamos creciendo tanto en exportaciones, digamos, en exportaciones de producto propio como en inversión extranjera en el país. Nadie le tiene miedo a lo que pueda estar pasando políticamente. España... Pero más allá del miedo, Sebastián, por favor, háblenos de las cifras. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a asumir Cataluña un cambio de moneda eventual, una renegociación de tratados económicos, una nueva posición frente a Europa? ¿Cómo sería eso? Eso, sin duda, pues, como bien decía aquí la compañera Julia, no puede ser una independencia a la carta y estamos plenamente conscientes de eso, somos plenamente conscientes de eso. La deuda, pues, mejor a carrear con la propia que no con la de todo el Estado, ¿no? No hay que olvidar que España se ha cargado la bolsa de ahorro de las pensiones, ya no existe. Entonces, digamos que, a mi parecer, el futuro económico es más negro siguiendo juntos con España. En cuanto a cifras, sí definitivamente creo que no van a ser, no vamos a atar los perros con longanizas como dicen por ahí, va a ser duro, pero es que creo que nos va a ir bastante mejor solos que pegados a un Estado que decide rescatar bancos con nocturnidad y alevosía. Alirio, y sobre esa respuesta que da Sebastián, ¿cuál es la propuesta de España para mantener a los catalanes unidos al país y evitar que se den más episodios como los que vimos hoy en canales internacionales de violencia? Casualmente, mañana, el presidente Rajoy ha citado a toda la Junta Directiva Nacional del Partido para analizar este asunto. Y igual lo está haciendo con la prudencia que siempre ha tenido en su gobierno para llevar las relaciones con Cataluña. El gobierno esperará que el gobernante señor Pío de Montt y su grupo entren en razón porque realmente le están haciendo un daño más grave a los catalanes que a España y que a Europa. Europa a la larga es una unidad de naciones que si un grupo pequeño para ellos está en ese conflicto en un país internamente pues esperará a que ese país internamente solucione su situación y luego ya se traspasará a Europa. De tal manera que lo mejor ahí es el diálogo y hacer entrar en razón a los gobernantes catalanes. Bueno, definitivamente estamos de acuerdo en que no están de acuerdo ustedes dos. Vamos a ver cómo se desarrollan sin embargo en las siguientes horas vamos a ver qué dice el presidente del gobierno español Mariano Rajoy pero antes los invito para que escuchemos el reporte que nos tienen nuevamente desde Barcelona esta vez con nuestra corresponsal Maite Carrasco Maite ¿qué ha pasado en las últimas horas? Ya es madrugada en Barcelona ¿qué se sabe de los resultados? La verdad es que estamos viviendo momentos de incertidumbre y de mucha tensión hasta hace unos momentos la ciudad está muy silenciosa hay bastante miedo por esa incertidumbre porque ahora mismo el anuncio de la Generalitat es el anuncio de la independencia en los próximos días los datos son 2.200.000 votos bastantes más por ahí la cifra redonda el 90% a favor del sí y 7% 7,87% a favor del no y en blanco 2,0% pero el problema que tenemos en estos momentos es que el recuento de los votos ha sido de una forma en la que nadie comprende no ha sido de forma oficial a lo largo de todo ya hemos visto colas en todos los colegios electorales pero sin embargo esa votación no ha sido real oficial no ha habido sobres las urnas eran opacas podíamos votar en cualquier colegio las listas escribían a mano es decir no hay ninguna garantía oficial de que realmente esa haya sido la cifra y además pues la gente que votaba por el no no ha querido ir a votar para no darle legitimidad a estos comicios ha sido una jornada de mucha tensión de cargas policiales de mucho miedo de una reacción de la gente que ha sido contraria a la que esperaba el gobierno español porque mucha gente que no quiere la independencia finalmente fue votar para confirmar estos resultados simplemente para protestar contra esa carga turísima policial con más de 700 heridos aquí en Cataluña como digo estamos en un estado de estupefacción en la que no comprendemos cómo hemos llegado a este choque de trenes entre dos posiciones que no llegan a encontrarse se veía por ejemplo en las declaraciones que hacían unos y otros el presidente Rajoy por un lado y la verdad es que era muy extraño y era como si estuvieran a votar de otra de otra de otra Maite son 7,5 millones de habitantes los que están en la región de Cataluña de esos solamente 2,4 millones salieron a votar y además es una cifra que no podemos confirmar todavía por todo lo que usted nos comenta que ha sucedido hoy y el desorden que se ha dado en medio de las votaciones ¿cuál es la representatividad de este referendo cuando ni siquiera la mitad de la población salió a votar? Es difícil de decir la verdad es que la representatividad o la garantía de que estos resultados sean los fiscales es nula no ha sido un organismo oficial que haya estado supervisándola no ha habido ni siquiera un organismo europeo que pueda hacer unas declaraciones y decir si ha sido válido o no no ha habido observadores internacionales por lo tanto evidentemente que los resultados no pueden ser dados por buenos y si hay una declaración de independencia aquí habrá lucha no solo dialéctica y no solo entre políticos esto ya se ha trasladado a las calles hay mucha gente que está con con los ojos muy abiertos y pensando qué va a pasar porque la gran mayoría de esta población aquí o por lo menos la mitad no se sabe por qué con garantías no esté adecuada con el anuncio de la independencia y con la separación con España la representatividad que veis solo en el catalano donde la mitad de los parlamentarios catalanes pues son de la oposición es decir que todo está popularizado esa lucha se está trasladando a la calle es lo que están logrando los dos gobiernos el catalán y el español hacer que la tensión se traslade a la calle hay convocada una huelga general para mañana para el martes pasado mañana donde se va a ver quién es del sí o quién es del no porque quien no haga la huelga entonces está tratando de polarizarnos y de hacer que todo a favor o contra y eso enfrenta aquí a familias familias enteras que están separadas padres que todos nos sentimos con una gran estupefacción y una gran sorpresa gracias sabemos que es muy tarde allí en Cataluña a esta hora y volveremos con usted más adelante probablemente en unas horas cuando sea de día otra vez en América Latina vamos a seguir con información desde France 24 en español y en este momento vamos a hablar de la afectación para el deporte nos acompaña por ese motivo Tatiana Suárez periodista y cronista de France 24 Tatiana ¿qué va a pasar en esta área? ¿qué va a pasar por ejemplo con equipos como el Barcelona? pues si iniciamos prácticamente hablando de lo que va a pasar con el Barcelona y con el fútbol poniendo un claro ejemplo de lo que pasó el día de hoy con puertas cerradas el Camp Nou recibió ese encuentro entre Barcelona y Las Palmas un encuentro en el que totalmente vacío el estadio las gradas pues con la ausencia de los hinchas pero que sin embargo pues el equipo azulgrana goleó 3 a 0 a los visitantes este es el primer partido que se da en la historia que no asiste el público pues sea un partido tan importante en la historia de esta liga ¿y qué es lo que han dicho los integrantes del Barça sobre estos aspectos y sobre lo que ha sucedido hoy en Barcelona? Bueno uno de los jugadores que más se ha pronunciado frente a este tema es sin duda Piqué quien durante los días anteriores al día de hoy en su cuenta de Twitter invitó a la sociedad catalana a que votaran y demás y el día de hoy en una entrevista que le hicieron se le cortaba la voz tenía lágrimas en los ojos y decía que se sentía un poco atacado por demostrar ese apoyo hacia la votación por los tuits y demás y pues digamos que algo muy claro y algo muy importante que resaltar de esa entrevista o esas declaraciones que dio el defensa de la azulgrana fue que si realmente es mucho problema hablar de política y demás él llegaría a un punto de decir me retiro como tal de hacer parte del fútbol español si es así con la voz cortada entonces podemos decir que si se está viendo afectado el deporte sin duda Bueno cabe apuntar que todo lo que hemos hablado esta noche es una situación hipotética falta ver que van a decir las autoridades catalanas las autoridades del gobierno central español estamos llegando ya al final de este especial sobre el referendo independentista que se realizó hoy en Cataluña a pesar de la expresa prohibición del gobierno central español agradecimiento gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en la mesa de trabajo de France 24 y rápidamente una conclusión antes de despedirnos empiezo yo adelante mi conclusión es diálogo es diálogo que las partes empiecen a encontrar que ya no puede ser que más españoles o catalanes me da igual andaluces como nos queramos llamar al final la patria la hacemos todos no puede ser que estemos en la calle pegándonos los unos contra los otros no puede ser esa desunión yo invito de verdad que nos unamos a que en vez de España Cataluña si es España o ese tipo de mensajes muy agresivos es oye Cataluña no te vayas vamos a buscar las fórmulas para que no te vayas para que sigas en tu tarea de autodeterminarte de tu regionalismo bueno pero hacer que nos unamos todos esa es mi conclusión Sebastián su conclusión mi conclusión es que el pueblo catalán no tiene miedo las calles serán siempre nuestras y en las calles es que lo vamos a ganar entonces definitivamente los políticos han demostrado no estar a la altura y estamos determinados a llegar a separarnos de España visca Cataluña libre Alirio indiscutiblemente seguir con la prudencia que ha tenido en este caso el gobierno en las negociaciones que haya también verdad verdad de parte de los líderes catalanes frente a su pueblo porque les están engañando en las consecuencias futuras que van a tener lo ha dicho la señorita periodista y las también en el deporte porque ya no podrán participar de la misma manera que están participando con Europa porque será un tercer país y un tercer país con todas esas prebendas esas oportunidades y esas garantías no entran en la Unión Europea entonces yo invito más a los líderes catalanes a su equipo a que digan la verdad al pueblo que no lo sigan engañando Tatiana y que siga el deporte tomar las mejores decisiones para que no se vean afectados ni el fútbol ni ningún deporte que sin duda alguna es muy importante a nivel mundial el deporte europeo y pues español estamos llegando al final de este especial sobre el referendo independentista en Cataluña después de una larga jornada que empezó allí en España 844 ciudadanos heridos 33 policías que también resultaron afectados diversos episodios de violencia que han sido registrados a lo largo del día por France 24 y resultados que aún no son oficiales no se define aún la situación de Cataluña ha dicho Mariano Rajoy que no es válido el referendo pero por su parte Carles Puigdemont abrió la vía para la independencia que según él debería declararse antes de las próximas 24 horas para conocer el desarrollo de esta situación estaremos atentos aquí en France 24 informándoles minuto a minuto lo que sucede en Europa y en el resto del mundo por el momento es todo quédense con nosotros en France 24 ¡Gracias!